En México ha habido tsunamis, sí efectivamente ha habido tsunamis, cada que tiembla de una magnitud considerable hay variaciones del nivel del mar, en nuestro país no todos los tsunamis son destructivos, de hecho si no me equivoco ha habido alrededor de cuatro tsunamis destructivos en nuestro país en 200 años, no quiere decir que no haya variaciones del nivel del mar porque si las hay. Cuando un sismo tiene una magnitud mayor así, 7 y el epicentro lo detectamos, lo marcamos en la carta en el mar o muy cerca de la costa, tomamos ese modelo numérico, lo ejecutamos, en cuestión de 10 segundos podemos tener un cálculo aproximado de lo que puede pasar. Vamos a poner el caso más dramático que puede existir, un sismo que genere un tsunami en frente a la costa, a unos 10 kilómetros de la costa, estamos hablando que tardaría la ola dos minutos, en llegar tres minutos, en llegar los tiempos de respuesta que la tecnología de todo el mundo nos permite, existe en todo el mundo, no nos permite dar una alerta en menos de cinco minutos, no existe en el momento posibilidad. Entonces por eso es muy importante que la gente conozca donde vive y conozca que tiene que hacer ante un evento sísmico. La zona de mayor riesgo para tsunamis locales en nuestro país es la zona de la trinchera mesoamericana, que es la costa que va desde el estado de Jalisco hasta el estado de Chiapas. ¡Suscríbete al canal!